no son y no se va a morir te está diciendo sony que se le sacan el call of duty y capaz se muere porque el world no es más grande que el call of duty, Zelda no es más grande que el call of duty GTA puede ser más grande que el call of duty pero también es multiplataforma Killzone, Ratchet, Uncharted tampoco, Last of Us tampoco es más grande que el call of duty Halo no es más grande que el call of duty, Gears of War no es más grande que el call of duty el call más grande que el call of duty es el FIFA y no en Estados Unidos que es el país que más compra Call of Duty es tener un local y traer Call of Duty es un perfil de gente la puerta, disculpa, Call of Duty hola que tal, como estas, sabes que salió un nuevo juego que se llama Call of Duty, el de guerra, ya te llego Call of Duty Toma ¿Me tomas, Please? Call of Duty $5 no me今回 de la gente de Call of Duty no es por verdad que assez con esto pero es como es el responsable de toda la simpleza en videojuego o el que las eternizó las afirmó viste, está muy bien, igual ya al de cuando se puede hacer una base de un informe con los youtube que interiorizamos en la saga y hay gente atrás por eso están millonarios no es una casualidad si está charlie brown de activismo para decir pero sonó el caldo yo tengo que decir que va a ser exclusivo de vuelta de consultar las reguladoras que van a decir venden 40 millones por generación es un golpe durísimo durísimo es para matarlo de para matarlo o sea cuando fue final fantasy del playstation que pasó con nintendo hermano vendió la mitad final fantasy perdió cuando vos discutías con tal de sega ponerle si tiras super nintendo era como que vos le tirabas esa carta no se la tiraba de una para no lastimarlo me entendés bueno mario contra sonic el mono donkey kong treasure real time bueno le tiraba de final fantasy porque no había con qué pelearle el fantasy star 4 que está muy bien no llega ni a palo sin contar que no es el único el es todo square o sea también se va a cronocross te saca para si te sacaba grande story podría estar todo eso en nintendo el catálogo sería mucho más grande te voltea la generación acá lo compro activismo va a crash bandico está ahí mirá que el crash bandico 4 volvió mirá si le ponen más plata ahora la ego y se echó hace un cara que pueda pelear con un mario dice nada tanto no bueno que se acerque bueno dale ojo el último crash está bien se espera el regreso un espiro no es el momento para atar al oso y a la ardija o no de vuelta a ver si saca su parte de plataforma que viene mario el año que viene con una plataforma nuevo va a romper todo para mí la presión que tiene mario el año que viene es la presión del galaxy de consulta de rubia tenemos starfield por otras tres generaciones futuras como el sky y el gta 5 claramente y fallout también vende un montón en veces se deben de querer cortar la bola y está el doom doom que no va a haber doom más después el eterno pero va a haber quake eternal va a ser un terrible quake para justificar otro juego así exclusivo de xbox serie x día 1 gratis con gamepad por doliu quita que te amas que final fantasy ya hubo partido fanquibir ya hubo partido creo que lo ganó final fantas el partido va a llevarlo existe mundial de videojuegos que te ha beso final fantasía y está todo explicado punto por punto un repartido creo que de cuarto de final cuando sacaron la opción de ver en el recién el 7 fue una experiencia muy buena y en ese momento agradeciaba lo comprado pero la mayoría de juegos que hay ahorita en br son experiencias nada más es así usted de méxico nicolás rey no si ganamos tres a dos cuando se mataron casi me muero y después cuando metimos el tercero casi el tercero infarto si ganamos tres a dos cuando se mató que se muere acá pero ganó vélez bueno bien es microsoft no la cruza roja es microsoft la cruz roja tal cual no va a ser beneficio si hay pobre playstation llora se la ven venir están avisando a la gente que se hagan la idea de que van a perder el call of duty a ver qué pasa lo que pasa que playstation compró banshee lo que pasa que vas y tiene que hacer el superjuego son 20 años cumple con los titelan 2020 cumple 20 años y quizás sea el último año de multiplataforma o le dieron el espacio le dio el espacio para que tenga pobre xbox el hombre araña el hombre es una franquicia en sí mismo el chavo como el fifa es el mal por robo el más versionado del superhéroe por robo estuvo casi 20 años sacando uno por año el fifa uno por año aguanta el hombre araña y lo jugás todo y tiene un piso de siete puntos viste menos de 70 es el hombre araña pipa pu pega menos de 70 no da siempre va a cumplir y si uno bien con cuatro años de aburro dio 90 porque no lo dejaban descansar por eso no aumentaba descansó cuatro años 90 puntos se lo va a hacer se ríe windows expien ambos son pochoclos puros jaja color de final final apriete f para comprar el nuevo color de ti me da que a los dos minutos está lleno de ira viste quedas temblando y que habite en la copse y un arranque de la concha de su hermana digamos todo modern warfare 2 es el arranque también en el aeropuerto que está como los terroristas casi le prohíben el activismo cierran todo tal duty gracias por el clip gracias beta estás estás mirando en alzar yo creo que fornite y apex hoy en día son más grandes que con los youtube la parte online le han sacado el lugar pero vino el vanguard vino el world frame y call duty yo no creo que los equipos de trabajo detrás de apex y fornite sean más grandes que el call of duty de verdad te digo eso es lo que digo yo no den por muerto el call duty porque hasta en realidad uno puede tener prestaciones pero tiene una una línea en la historia de los call of duty hay como cierto continuidad dos o tres de ellos no está mal lo que pasa que la campaña está durando cuatro o cinco horas y se juega solo yo sólo vendía a los nenes y los venían terceros ya no terminé claro si vas por un costadito y capaz no te matan o podés jugar a ser la heroica y saltando y los pasas viste o te ponen si lo ponés en fácil y con la energía de cosas no pasas en serio una tarde entonces uno viste y aparte todo lo mismo y aparte empezaron a caer tuvo un momento que venían bien van en ascenso y después viene el descenso el descenso es posterior al modern warfare 3 después de modern warfare 3 se ven que la campaña es muy corta pero black op 2 ya se pone en el futuro queríamos el call of duty black op 2 con mason no con el hijo de mason en el futuro aparte no dan los números que lo tuvo de grande lo tuvo a los 60 años porque estaba en el 2035 en el futuro viste el otro era la década de 60 70 bueno no sé entonces no quedó y después con los litigos fue vendido porque se armó un gueto de call of duty versus gta a ver quién vendía más el día uno entonces cuando te digo vendió 10 millones de copia el día 1 que hizo cuando me abrí el local de caldutti caldutti son dos discos bueno y todo rico rico cuando dijo dos discos cuando digo y después vendía el año que viene que es bueno entonces y después no se la puedo aguantar porque el gta 5 se que sale al mismo tiempo con los tipos después en la danza warfare y después de empezar a cagar cuando se van para el online bien overwatch le saca el premio viene fortnite hasta visual pero entre el mobile con lo dice está vivo y está por levantar me parece eso es lo que pasa ojo que puede estar por levantar mirá si le ponen los gráficos tipo de years of war viste o que saquen otra franquicia activision guarda este terrible movimiento